Venezolanismos, teretulia y recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos, tu punto de reencuentro, con este hipocaranda entre música y nosfalquea de mi Venezuela linda. Venezolanismos. Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo me han leído? Saludos cordiales, me estoy preparando. ¿Cómo están? ¡Qué bueno! Estar conectados a través de la magia del internet. Bueno, ¿cómo estás, mi querido Ricitas? Estoy bien. Aquí estoy, yo estoy bien, aquí bien. Ya listo, ya estoy listo. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de una palabra muy especial. O una palabra, no, eso sería más bien una expresión, una expresión, que es comer casquillo. Yo me acuerdo de ella. Sí, esa palabra está buenísima. Esa palabra está buenísima. Bueno, esta palabra, meter casquillo, también vamos a hablar de comer casquillo. O sea, meter casquillo, comer casquillo y casquillúo. A ver, ¿qué acuerdas tú, Ricitas, de lo que le estoy diciendo? Bueno, me acuerdo yo de eso, claro. Imagínate tú que yo tenía a mi vecino. Ese tipo era un coño de su madre. Ese era un coño de su madre. Él se la pasaba haciendo casquillo a todo el mundo, ¿oíste? De verdad se la pasaba haciendo casquillo. Oh, si supiera. Ese sí era casquillo, compadre. Acá al punto que todos los vecinos se la pasaban peleando por culpa de él. Todos los vecinos estaban... Se la pasaban peleando por culpa de este. ¿Tú qué tal? Está loco. Perfecto. Pero está loco. Y ahí estamos más o menos ya entendiendo qué es el casquillo. Aquel que hace discordia entre los vecinos, entre los familiares, entre los amigos. Así mismo es. Así mismo. Entonces, si aquella persona, por ejemplo, dijo algo, entonces viene el casquilludo y viene y dice, viste, ese tipo no te quiere. Ese tipo es mala gente. Ese tipo lo que está haciendo es... te está abusando de ti. Y está, ¿qué? Metiendo casquillo. Metiendo cizaña. Esta palabra se alude, escúchenme bien, se alude al sinónimo particular de la cizaña. Lo que significa hacer daño a otra persona con un cuento, con una historia. El lenguaje coloquial venezolano implica palabras y expresiones que aparentan significar una cosa, pero no es eso, no es lo que literalmente se cree. Ejemplo de esto es meter casquillo. No significa que vas a agarrar un casquillo y lo vas a meter en una bolsa o en algún plástico o algo de metal. No, no. Significa es meter cizaña para que una persona se pelee con otra. Este casquilludo le mete casquillo y esta persona, ¿qué hace? Come casquillo. Si come casquillo, se enojó y pelea con otro. Si la persona no come casquillo, significa que no le hace caso al casquilludo y en esta forma se libra de problemas de estar en discordia. ¿Entendió eso? Ahora bien, el come casquillo es esa persona que se cree el cuento que inventa el casquilludo. Existen personas que inventan cosas. Es una persona que dice, bueno, mira, tú sabes que él, por ejemplo, se dijo una cosa. Por ejemplo, no me gustó la comida que hizo María. Va a este casquilludo donde María le dice, ¿sabes lo que dijo Juan? Que no le gustaba tu comida. O sea, le metió el chisme, metió casquillo, pero quizás le meta un poco más de cizaña a la cosa, diciéndole más veneno, como diciéndole, no, y dijo, pues, y puso la cara así, con una expresión horrible. Te voy a ser sincero, yo siendo tú no le doy más comida. Le metió casquillo. Entonces esta come casquillo y dice, ah, con que así tenemos. Y Juan piensa eso de mí y piensa eso de mi comida. Pues no le voy a dar más comida. Y se enoja esta mujer porque comió casquillo del casquilludo. ¿Entendió usted? El casquilludo le metió casquillo. Cuando esta le escuchó, comió el casquillo y ahora ella está enojada con Juan. Porque comió el casquillo que le dio quién? El casquillo. Eso parece un trabalengua, compadre. Eso está difícil. Tal cual como yo lo entiendo, tal cual, así como lo estás diciendo, yo lo entiendo así. Viene Juan, dice algo. El otro casquillo va con la otra y le mete tremendo. Que sería casquillo. Aquí ella lo cree, se lo come. Y de esta forma se pone enojada. Y ella comió casquillo. Él come casquillo bien pendejo. Mis amigos, gracias por escuchar este episodio. Pronto vamos a estar sacando en el programa en vivo para que conozca Rizita. Y estemos aquí, todos conectados a través de Venezolanismos. Venezolanismos. Teredulia y recuerdos. Comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos. Tu punto de reencuentro. Con este hipocaranda entre música y nospaña de mi Venezuela linda. Venezolanismos. ¡Gracias!